de elegir un hombre que me maltrata o que me pega estando embarazada Mario, que fue el papá de Fede, tenía problemas con las drogas y con el alcohol y esto se supo porque obviamente yo lo conté en su momento y por supuesto no fue ni un secreto pero también conté con cierto cuidado porque... Te hago un punto ahí, ¿te creyeron? No, no es que no me hayan creído, hubo denuncias, hubo todo lo que pasa es que después se fue a su país, que es Chile y se suicidó, se suicidó años después, yo me enteré, ya separado y se había suicidado porque su problema con las drogas era grave y Federico siempre supo la verdad pero la verdad obviamente acorde a la edad que tenía él y yo tenía 19 años Era muy chica, muy chica Era muy chica Y la verdad es que dejó que me la busqué sola, yo me separé de él y estuve prófuga de él muchos años cuando yo quedé embarazada quise que mi hijo naciera en Argentina entonces volvimos a Argentina y cuando nos separamos yo me escapé con Fede bebé porque había recibido una paliza muy grande dándole teta a Fede y el zapato cayó en mi nariz y de la nariz cayó la cabecita de Fede que tenía todavía la mollerita y ese día dije, se acabó porque una cosa es que uno se exponga y bueno, es mi problema, es mi miedo es ese círculo vicioso en el que no salís, no salís, no salís y de repente decís, acá hay una persona que yo traje al mundo y que depende de mí y es mi seguridad y eso es mi seguridad y eso es mi seguridad